Por eso yo siempre cuando nos reunimos, yo le digo a la gente, siempre me gusta poner una base en bíblica en todo lo que hacemos, ¿verdad? Porque dicen que la palabra tiene poder para sobranificarnos y para santificarnos. La palabra de Dios, hermano, por eso nos tiene que faltar. No, un ratito normal. Sí, después te llamo, mi amor. Dale, dale. ¿Puedo seguir? Bueno. Al empezar el culto, apaguen sus celulares.